El tricampeón mundial Román Chocolatito González en la conferencia que brindó el jueves en un hotel capitalino conversó con ocho deportivos sobre la cantidad de dinero recaudado en su carrera como boxeador profesional. Sumando todas esas bolsas poco a poco que ha venido teniendo, se puede decir que a Román González ha pasado el millón de dólares. Ah ya, si ya, yo hasta el mamio me hacía. Aunque González ha conseguido ganar bolsas de más de 150 mil dólares, ese dinero aún no lo tiene invertido en un negocio y su primera experiencia como empresario será ser socio de Nica Boxing, acuerdo que este jueves se concretó. Bueno, ninguno, la verdad es que el único negocio que yo tengo es el boxeo y más nada, eso es todo. Ya vamos a trabajar con Nica Boxing haciendo un buen trabajo y sabemos que promoviendo a los jóvenes que vienen hacia adelante y esa es la misión que vamos a tener con ellos. ¿Cómo pensás invertir tu dinero más adelante en un negocio para que el dinero comience a crecer? Bueno, la verdad es que cuando... no he pensado ahorita, ahorita tener un negocio y andar fuera del país no es como uno cuide su negocio y pues la verdad hay que asesorarse bien, escuchar gente que realmente sepa de negocio y luego invertir lo que uno quiere. Chocolatito considera seguir cinco años más en el boxeo y luego retirarse, sin embargo el tricampeón asegura estar bien económicamente y no depender en este momento del boxeo. Uy, sí, la verdad es que ya estoy para vivir tranquilamente, ya estoy, pero uno no tiene que, como se dice, estar satisfecho por lo que tienes, sino pedirle a Dios que te dé más lo que uno tiene y sí, estoy ya, estoy tranquilo por lo que Dios me ha dado. ¿Tienes que no has malgastado tu dinero? Antes, antes de un comienzo lo hacía, ahora lo cuido mucho y trato de gastar menos, sino más bien le quito más bien a la gente. Román combatirá el 16 de mayo contra Edgar Sosa. Según el peleador será la bolsa más grande que ha recibido en su carrera, la que no revelo.